con la inspección que hemos hecho a la empresa Fonabu y hemos encontrado una relación entre estos. Es decir, estos animales que están acá fueron los animales traídos con divisa de Cadivi y que luego fueron llevados al Estado Apure. Presumimos que puede haber sido con fines de contrabando de extracción o simplemente para depositarlos allí porque ya el negocio había sido consumado. Que también presumimos la sobrefacturación en dólares de manera de apropiarse de la renta petrolera a través de la empresa privada, utilizando, repito, la cartera agrícola obligatoria y utilizando los dólares de la nación. Es decir, utilizando beneficios que deben ser para los productores agrícolas, esta empresa privada, bueno, se apropió de esos beneficios, presumimos para hacer riqueza, sobre todo en materia de divisa. Este caso está en este momento también bajo la investigación del Ministerio Público, concretamente la Fiscalía Superior en el Estado Táchira. Bueno, hace dos días cuando hicimos la inspección se abocó al caso. Los órganos jurisdiccionales, el INDEPAV, el ASUNDECO, el INSAI, los cuerpos inspectores de la Presidencia de la República, se encuentran en este momento levantando la información en detalle, el CENIAT, Cadivi, estos todos los organismos, de manera de determinar si hubo irregularidades, si hay delitos penales o civiles que ameriten, bueno, la toma de decisiones de medidas judiciales en contra de los propietarios de esta empresa.